Hola, buenas tardes. Primero de todo, gracias por venir a esta charla. Como el propio nombre de la charla indica, mi intención es explicar las novedades de Java de los últimos años desde un punto de vista funcional, ya que desde Java 8 que entraron los streams y los optional, Java no ha hecho más que añadir características propias de lenguajes funcionales y voy a intentar explicaros desde mi punto de vista cuáles son las novedades más importantes en este aspecto. Primero de todo, presentarme, que soy Antonio Muñoz, trabajo, programo con Java desde hace bastante tiempo, empecé con Java 1.1, con los applets famosos, no sé si alguno os lo veis alguna vez trabajado con ello. Y bueno, he vivido todas las necesidades que ha tenido el lenguaje, he tenido la suerte o la desgracia de dedicarme casi exclusivamente mi vida profesional a Java, o sea, algunas puntuales excepciones, y ya os digo, he visto cómo ha evolucionado. Actualmente trabajo en Clarity, por ahí están algunos de mis compañeros, estoy en el equipo de backend y bastante contento. Es mi primera charla en una conferencia, así que por favor, seáis benevolentes con mis errores, que lo sabrá. Y nada, me encontraréis en Mastodon, no soy un usuario muy activo, pero algunos retuits interesantes puede caer. Y luego también está mi perfil en G-Hub, que tengo unos cuantos proyectos en G-Hub open source, con alguna estrellita, si podéis acceder y os gusta alguno y le ponen una estrellita, pues agradece. Vale, primero, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña encuesta rápida sobre qué versión de Java estáis usando en producción. ¿Quién está usando Java 22 en producción? Esto es para solo los valientes. Java 21, yo me incluyo, más de lo que yo esperaba. Java 17, muchos más, muy bien, muy bien. Java 11, ahí vamos, hay pocos rezagadillos. Y luego Java 8, veo que en este lado han ido a parar lo de Java 8, curioso. ¿Y alguien todavía está anterior a Java 8? Se acompaña en el sentimiento. Bien, según en la última encuesta de Jeff Brains, que hizo relativo al uso de las tecnologías en Java, en el mundo Java, a la pregunta de qué versión de Java se usa regularmente, pues el 11% solo respondían que usaban Java 20. Bueno, tengo que decir que cuando se hizo esta encuesta todavía no había salido Java 21, ya que esta encuesta es del 2023. El 11% usaban Java 20, el 45% usaban Java 17, que regularmente, lo cual es un dato bastante interesante porque es la última LTS. Java 11, alrededor del 38% y luego lo que es más preocupante es que todavía el 50% usan Java 8, regularmente. De eso, mucha gente que está, muchos proyectos, enterprises están todavía bloqueados ahí. Pero espero que os dé razones de esta charla para dar un impulso y seguir puseando para actualizar la versión de Java. Java 8, pues ya sabéis que Java 8 es antiguo, 10 años, se lanzó hace 10 años, hace más de 10 años, en marzo de 2014. Y esto en programación es una eternidad. Ahora que vivimos prácticamente en el high constante, que cada tres meses tenemos un framework súper maravilloso que va a resolver todos los problemas. Pues en aquel entonces, obviamente, ni TikTok ni OpenAI existían. Ese mismo año se lanzó la primera versión, la versión 1.0 de Spring Boot. Y Docker y Kubernetes empezaban a dar sus primeros pasos. A día de hoy, pues, prácticamente casi trabajar sin Docker es bastante complicado. Y, bueno, Kubernetes, a uno nos gustaría dar uno a Kubernetes porque es realmente complejo, pero prácticamente las infraestructuras están ya todas en Kubernetes. Y luego, pues, también algún dato curioso. Juan Carlos I, Dicom, Felipe VI, justo en ese mismo año. Agenda, pues, vamos a ver un poco la historia de las últimas mejoras del lenguaje Java, hasta Java 22. En los tipos algebraicos de datos, que es un concepto que viene de lenguajes de programación funcional. Y cómo podremos, que son, brevemente, veremos qué son los tipos de datos algebraicos. Y algunos ejemplos de aplicaciones en Java, de cómo poder usarlos en Java, en qué nos pueden ayudar. Y veremos también, si me da tiempo, el futuro, qué novedades de futuro se van a incluir, que también van con la misma filosofía de añadir funcionalidades de programación funcional en Java. Como sabéis, la cadencia de releases de Java, pues, varió hace un tiempo. Antes había releases cada dos, tres años, lo cual era, avanzaba muy lento, no había feedback de la comunidad. Y ahora se ha pasado a un modo de dos releases al año. Suele ser en marzo y en septiembre. La última, fue este marzo, fue Java 22. En septiembre tenemos Java 23. Pero no todas iban a, no todas iban a seguir teniendo soporte. O sea, si sale Java 22, cuando sale Java 23, no habrá más actualizaciones de Java 22. Salvo que se decida marcar esa release como LTS. Entonces, pues, el proyecto Temurin, que es uno de los que está, es encargado de hacer este tipo de releases, pues, seguirá sacando releases desde hasta, bueno, muchos años en el futuro. La última LTS fue la Java 21, que fue, que en mi opinión es una de las releases de Java con más novedades desde Java 8 y que trae unas cosas súper útiles, en mi opinión, y sobre todo que van a, que añaden mucha expresividad a nuestro código y hace que el código sea más fácil de leer y reducir carga cognitiva y ese tipo de cosas, al menos desde mi opinión. Lo de los LTS, también se añadió el concepto de las preview features, que básicamente es añadir funcionalidades que no son definitivas y mediante un flag en el arranque, en el compilador o en el intérprete, podemos activarlas. Entonces, podemos activar las funcionales de modo preview y entonces, de esa manera, los arquitectos que dejaba, pues, reciben feedback de la comunidad y pueden, pues, pueden refinar las APIs y refinar o directamente incluso, pues, matar una funcionalidad que no tiene éxito. Por ejemplo, lo que va a pasar con los stream templates, que fueron en preview la 21, van en preview la 22, pero no está previsto que continúe la 23. La idea es que se termine, han recibido un feedback muy negativo de la comunidad en general y están pensando, pues, eliminar eso y volver a empezar y añadir, hacer un rediseño y hacer algo, tal vez, un poquito más sencillo y menos potente. Y, bueno, y como veremos en las novedades que se han ido añadiendo, pues, a mí me da la impresión de que tenían un plan y es que en algún punto dado, después añadimos esto, añadimos esto, añadimos esto, pero en algún momento ya todas esas cosas confluyen y al final ya podemos tener soporte completo para tipos algebraicos de datos. Y el momento ha sido en Java 21, ahí donde se han confluido los récords, el switch expressions y los series interfaces, etc. Lo veremos ahora más en detalle. La primera de las mejoras que se introdujo fue en la versión 14, los switch expressions. Supongo, si estáis en Java, la mayoría estáis en Java 17 o en Java 11, en Java 17, muchos, a lo mejor ya la habéis usado. Básicamente fue darle una nueva vida al switch, que antes era como una copia mala del switch de C, que solo se podían usar en numerados, strings y valores primitivos, o los valores, o los wrappers de integer y tal. Y ahora, prácticamente, tenemos que usarlos como expresiones, con una sintaxis mucho más concisa, sin tener que añadir el break entre condiciones para que rompa, etc. Y tenemos también que podemos usarlos como expresiones, que eso es importante, porque una expresión la podemos asignar para asignar una variable, devolver directamente el resultado de la expresión en un return, usarlo en una lambda, o anidar un switch dentro de un case de otro switch, eso también podemos hacerlo. Y lo que significa que tiene que ser, al ser una expresión no puede ser incompleto, tiene que ser exhaustivo, tiene que dar, devolver siempre un resultado. Por eso es importante devolver un default. En este momento, el default es necesario, porque necesitamos que el switch sea exhaustivo. Si no el switch no es exhaustivo, el compilador se quejará y no compilará. Y tendremos que añadir default para que, en muchos casos, la expresión sea exhaustiva. Luego, también se añadió una palabra reservada, yield, para usarla dentro de los switches, en la que, por ejemplo, el ejemplo que tengo aquí representando, se puede escribir de la misma manera usando yield, más verboso, pero, por ejemplo, podemos tener el caso de que en el cuerpo de un case que necesitamos meter algún código, pues el yield es como un return, pero para decir que devuelvo la expresión switch esta, para este caso, devuelve este dato. Otra de las novedades importantes son los records, que fue incluido en Java 16, después de varias previews, que es algo que fue muy esperado, porque la gente está cansada de que sobreescribir los métodos toString, el equals, el hashcode, los getters y setters y tal, pero no es exactamente lo que la gente esperaba, porque esto, ya os digo, son contenedores de datos inmutables, es decir, no tienen identidad, simplemente es para, pues como tuplas, pero con nombre, podemos darle nombres a los atributos dentro de la tupla y el nombre de la tupla. Entonces, nos permite modelar, pues, como por ejemplo, esto es un, es un, va, casa muy bien con los value objects de DDD o con los DTOs, que se puede usar para ese tipo de cosas. Luego es importante lo que sean inmutables. Como he dicho, no es un reemplazo de los pojos, los pojos siguen teniendo su, su caso de uso y no son, no es recomendable usarlos como, por ejemplo, para modelar entidades de hibernate, ya que, por definición, hibernate necesita que los objetos sean mutables, el equals de un récord utiliza todos los atributos de la clase para una entidad de hibernate, pues no tiene que ser igual. Y se introduce un concepto importante que es el constructor canónico, que el constructor canónico se define de una manera muy sencilla, que nos permite, pues, meter validaciones. Lo importante del constructor canónico, o, bueno, validaciones u otras cosas, es que se ejecuta siempre, incluso durante la deserialización de los objetos. ¿Por qué? Porque eso nos permite que poder tener siempre, cumplir los invariants que definamos en, por ejemplo, en esta clase tan sencilla, tenemos una película que tiene título y queremos que el título nunca sea nulo o vacío. Entonces, podría darse caso que añadamos, por ejemplo, en un pojo esta validación a posteriori de un objeto que ya tenemos deserializado, en la siguiente versión hemos metido esta validación, pero al deserializar el objeto, este constructor no se va a llamar. En una clase normal no se puede llamar el constructor porque Java no sabe qué constructor tiene, porque puedes tener n constructores. Aquí hay un constructor canónico que es el que construye la clase, aunque puede definir otros constructores, pero todos terminan llamando al constructor canónico. Entonces, cuando hablamos en un pojo, la deserialización rellena los campos del objeto como si fuese por reflexión. Entonces, accedemos de manera, con un hack a cada uno de los fields y rellenamos los datos. Entonces, lo bueno de los récords es que este tipo de invariants que metemos en el constructor y ese tipo de cosas, nos asegura la explicación del lenguaje que se va a asegurar. Otra cosa que podemos hacer en el constructor canónico es cuando tenemos una colección dentro de un récord, pues podemos hacer una asignación de la lista para hacer una copia inmutable, para evitar problemas por si desde fuera, como sabéis, las colecciones en Java por defecto son mutables, tienen métodos para mutar el objeto. De esta manera podría darse el caso de que si creamos la clase, le pasamos un ArrayList y de manera inadvertida de fuera de otro hilo, cualquier cosa, se toca esa. Entonces, eso puede tener consecuencias inesperadas y horas y horas de depuración. Otra de las novedades importantes son los select classes and interfaces. Nos permite, que fue incluido en Java 17, nos permite definir jerarquías de clases cerradas. Aquí estoy poniendo ejemplos sin interfaces, pero pueden ser abstract classes también. Y esto simplemente aquí modelamos una interfaz muy chorra para definir formas. Tenemos cuadrado, rectángulo, círculo, cada uno con sus propiedades, cada uno con su semántica propia de cada... y todos implementan C. Como veis, aquí no necesito poner el permits, aquí al lado de... normalmente aquí al lado de... o sea, hay que poner permits, tal, 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 pero si están definidos los objetos dentro del propio interfaz, esto no lo arramos. No tenemos que poner aquí el permits y el square, rectángulo y círculo, que sería muy verboso. Luego, tampoco esto tiene que ser... El select interface significa que todos los objetos que hay aquí tienen que ya ser finales. Si no son finales, el compilador se va a quejar porque dice que no está cerrada la jerarquía. En este caso, tenemos aquí los records que son finales, igual que los enum, no se pueden extender, igual que los enum, son clases finales. Y de ahí viene la nueva palabra reservada de non-seal, que fue la primera palabra reservada que incluyó un guión dentro del nombre. Tuvo bastante comentarios y historias por este tipo de decisión, pero bueno. ¿Qué nos permite el non-seal? Pues el non-seal nos permite tener la posibilidad de abrir a extensión un non-seal interface. Por ejemplo, en este caso, podríamos querer definir un custom save y que el usuario podría añadir los custom save. Si quitamos el non-seal, esto no compila, porque el compilador, hay que decirle específicamente que esto de aquí no está cerrado y que está abierto a la extensión. Otra de las novedades importantes, el pattern matching para los switches, que ya vino en Java 21, nos permite en el switch hacer como un insta soft de una clase. Insta soft, le damos un nombre a la variable, por ejemplo, aquí en este ejemplo, y luego podemos usar la variable aquí para lo que queramos. Long, double, string, y como veis, tiene que ser exhaustivo, aunque es una expresión, tenemos que tener un valor de fauna. Otra novedad que también vino con Java 21 es los case null, que esto antes era ilegal hacerlo en Java, no se puede hacer un case null, ahora podemos meter el caso y podemos ahorrarnos no puede tener exceptions con esto de aquí. Y esta es una de las que más me gusta, es la deconstrucción de records. Podemos meter record partens, que se llaman, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto antes de los shapes, podríamos implementar una función o un pattern matching para calcular el área de los shapes y podemos, como veis, podemos deconstruir el objeto. Como el objeto, los records tienen un constructor canónico, en la máquina virtual, es decir, sabe que ahí hay un campo, otro campo, otro campo. También se puede usar aquí y bar para no tener que repetir el tipo. Así, si hacemos un refacto, usar bar es más, cambiamos el tipo, pues es más seguro usar bar y no tenemos que poner aquí otra vez el tipo y así se enfriar el tipo. Como veis, aquí simplemente accedemos a los valores dentro de los records y ya podemos ejecutar la lógica necesaria para calcular el área del objeto. Esto también es el combinado 21, los de construcciones que tienen las permitencias de objetos y que tiene que ser eso, esto es importante. Como veis, en este caso sí que no hay un default, aquí no hay una definición de default, aquí, porque no es necesario, el compilador sabe que solo hay tres valores posibles de sello. aquí lo que se convierte ahora en un patrón que era usar el default siempre en un switch a no usarlo si no es necesario, porque si en un futuro añadimos otra shape, el compilador se quejará de que aquí falta una, nos ayuda a hacer la refacilización más. Si estriviésemos el default no compilaría, pero a lo mejor nos daríamos cuenta del problema en tiempo de ejecución que no es lo ideal. Otra cosa que se añadió aquí son los guarder patterns que podemos, una vez deconstruido el récord, luego podemos añadir cláusulas de guarda que para añadir condiciones más complejas que requiramos, por ejemplo, este es un ejemplo muy tonto, un punto, x y, cuando el valor del i es cero no nos interesa la i y procesamos, solo llamamos un método que procesa x y si vienen y para el caso o el otro caso, x y tampoco hace falta definir el default. También se pueden hacer nesting de patterns porque imaginemos que los save pues tienen un punto en un plano y queremos acceder al punto para algo pintarlo, por ejemplo, o hacer lo que sea el cálculo que queramos o la, podríamos hacerlo de esta manera, de manera anida. Y la última novedad que se ha añadido, esto fue, en Java 22 son los unambes variables and patterns. Aquí, lo pongo aquí el ejemplo de switch pero se puede usar en múltiples sitios, en los for, en los for each y en otros sitios se puede usar también esto de cuando no nos interesa acceder al valor, por ejemplo, solo queremos que se ejecute esto de aquí cuando esto es entero pero no queremos coger el valor del entero, solamente queremos decir que esto es in, long, double, y tal. No, no tiene mucho misterio. Y bueno, esto es una mejora para el pattern matching y que el objetivo es para mejorar la velocidad y también para mejorar la redabilidad, ya que al ver los underscores sabemos que ese dato no se va a usar, no tenemos que andar fijándonos uy, el y este que está aquí se está usando más allá, no tenemos que pensarlo, ya el propio lenguaje nos ayuda a que al ser un underscore ya decimos vale, eso lo puedo eliminar de mi carga cognitiva y no lo insisto. Bueno, llegamos aquí al nuevo gordiano de los tipos de datos algebraicos, no voy a aburrir con esto ya que puede ser eso también se le llama ADT, de las siglas en inglés de algebraic data types, es un concepto de las matemáticas, de la teoría de tipos que se pueden definir de manera recursiva que es una de las propiedades que tienen importantes y básicamente se puede explicar que un tipo de datos algebraicos son sumas y productos de tipos, una suma de tipos es que yo puedo tener que un valor sea este o este y los productos es que este valor puede ser este y este, es decir, tenemos una tupla, los dos valores a la vez y a eso se le llama suma y producto de tipos. ¿Eso qué significa? Pues que los tipos de datos algebraicos se llaman así porque tienen propiedades algebraicas como cuando en primaria dimos la suma y la multiplicación nos explicaron que había ciertas propiedades como la asociativa, la conmutativa y tal, pues esto también se puede aplicar a los tipos de datos algebraicos, de ahí su nombre. Y no es algo que sea propio de Java, es algo que viene de la programación funcional y que también está en muchos otros lenguajes soportado y algunos desde tiempos inmemoriales. En la JVM pues tenemos los casos de Scala y Kotlin que tienen desde el minuto cero desde su incepción, fuera de la máquina tenemos RAS que también tiene soporte para DT que tiene pattern matching interfaces y cosas similares, incluso en el mundo .NET CSAR soporta esto desde hace un tiempo e incluso TypeScript. TypeScript de hecho tiene un sistema de tipos muchísimo más potente por ejemplo que Java o otros lenguajes emocionales y se podría a lo mejor incluso asimilar al de Scala. Incluso más potente de Scala porque se pueden hacer cosas muy potentes. Y luego pues otros lenguajes emocionales que desde en principio como Haskell, FSAR o Ocam pues soportan esto. Y ahora vale, los ADT son muy bonitos pero ¿cómo podemos representarlos en Java? Pues como he dicho los productos de tipo son este valor y este y en Java lo que tenemos ahora mismo son los records los records nos permiten definir un producto de tipos porque nos dicen pues yo creo que este tipo tenga este atributo este atributo este atributo y este atributo y un SILI Interface pues para el otro lado para el otro caso que son las sumas de tipos porque SILI Interface nos viene a decir que este tipo puede tener este posible valor o este posible valor o este posible valor solo puede tener esos valores entonces con estas dos cosas sumadas podemos hacer ya productos y sumas de tipos y construir ADTs en Java pero esto para qué sirve esto que al final para qué me sirve en mi día a día pues los ADTs nos permiten definir e implementar estructura de datos estructura de control estructura de datos me refiero por ejemplo listas enlazadas árboles binarios estructura de control como puede ser un opcional o un objeto result o el líder no sé si lo conocéis luego veremos un ejemplo y lo permiten también son muy útiles para definir DSL internas y para también para manejar datos errores yo básicamente errores de dominio para modelar el ruido de dominio yo creo que los AET y los AET y los AET son una gran herramienta aquí tenemos el ejemplo de una lista enlazada de esta manera tan sencilla solo con dos líneas tenemos definido esta lista como veis tenemos dos casos el ENTI que no tiene nada y el NONENTI que tiene el valor de ese nodo y aquí está la recursividad una cola esto nos permite pues que tener una lista de NONENTI de valor NONENTI así de manera sucesiva y así creamos una lista enlazada y luego finalmente el ENTI luego esto no es que sea una estructura de datos para usar en producción esto simplemente solo para modo de demostración no es en muchos casos no es eficiente pero para modo de representación para explicar los ADTs es bien y muy bien por ejemplo podemos implementar el método map de una lista usando pattern matching con el método map por ejemplo de los strings similares hicimos aquí una función de mapeo y devolvemos una lista con el nuevo tipo lo podemos hacer fácilmente con un switch una expresión switch que tenga dos casos uno para el ENTI que no tenemos que hacer nada y en el caso de NONENTI podemos hacer un record partner para deconstruir el objeto tener la cabeza y la cola y ya a su vez aplicar a la cabeza la función de mapeo y luego entrar aquí en recursividad para acceder de nuevo al map para seguir mapeando por la cola y de esa manera llegamos al ENTI y ya se cierra el filtro de esta manera tan sencilla tenemos la implementación de mapeo además que es a mi me parece que es fácil de leer el filter es parecido pasa que tenemos algún caso más porque en el filter aquí usamos un water pattern en el que aplicamos el predicado que pasamos por parámetro y miramos si el valor actual cumple el filtro si lo cumple tenemos que mantenerlo así que tenemos que crear esto pero tenemos luego que seguir aplicando el filtro al resto de elementos de la lista y luego en este caso es cuando este web no se cumple es decir no cumple el filtro así que hay que eliminarlo de la cola de la lista entonces seguimos procesando por la cola y en el caso de ENTI pues siempre ponemos en ENTI y por último el fold el fold nos permite es decir calculación un cálculo por ejemplo imaginamos que tenemos una lista de enteros y queremos hacer la suma de los elementos podemos usar este método fold pasándole un valor inicial y una operación urbinario que recibe dos atributos dos parámetros y después un resultado entonces si queremos hacer la suma de una lista de enteros pues ya salimos aquí cero y luego aquí un reference es decir podemos referir a b y luego simplemente lo sumamos a b y como y aquí la implementación también es muy sencilla deconstruimos el 90 obtenemos el head y seguimos procesando el tail lo que pasa es que al tail llamamos a fold aplicando el operador al valor que nos ha llegado por arriba y el valor actual y pasamos al operador para que siga procesando yo creo que es es fácil de leer y son sencillos de seguir y luego también podemos hacer algo parecido con un árbol binario no voy a entrar en detalle porque si no no me va a dar tiempo ahora otro ejemplo con optional es una estructura de control optional la habéis usado desde Java 8 que está pero podemos reimplementarlo con un ADT es decir vamos a definir que optional tiene dos valores posibles empty y present el empty está vacío y el present contiene el valor implementar el método map para usando pattern matching también es muy sencillo aplicamos record pattern accedemos al valor interior y simplemente aplicamos el mapeo aquí construimos otra instancia de present y cuando es empty pues empty el filter es muy similar cuando el opcional cuando cumple el predicado que le pasamos pues nos lo devolvemos nosotros mismos no hay que hacer ningún cambio y si no cumple el predicado entonces hay que devolver empty y aquí y el y el y el fall es como por ejemplo cuando en el opcional tradicional tienes el orelse es como si fuese el on empty en este caso lo que pasa es que este se llama fall porque recibe ya directamente la transformación que quieras hacer en el on present y luego en una opcional tradicional pues sería llamar a map pasándole esta operación y orelse pasándole orelse get que sería pasándole esto pero bueno aquí lo tenemos todo en una única función y simplemente hacer un pattern matching y obtener aplicar el caso on present o on empty no tiene mucho misterio como os he dicho también otra estructura control que es bastante interesante es either que es similar por ejemplo podemos también cambiarle el nombre por return o result podemos cambiarle por result donde aquí la L tiene dos canales uno para reportar errores y otro para devolver en la computación que queremos devolver y podría ser esto cambiar por result error y valor y aquí tener dos casos en el caso de error y en el caso de correcto como veis tenemos dos casos left-right que por tradición la L siempre se usa para gestionar los errores y RAID esto es una manera alternativa a las excepciones tradicionales de Java para gestionar errores en mi opinión es para en la parte de dominio tiene sentido usar esto para gestionar los errores de dominio a lo mejor para otras cosas no tiene sentido o si vosotros no gusta este estilo pues podéis seguir usando excepciones pero lo comento para que lo sepáis de todas maneras tenemos un ejemplo luego usando IDE como he dicho tenemos también el caso de los DSL por ejemplo esto simplemente es un DSL un DSL muy simple para definir expresiones matemáticas en las que definimos una interfaz que se llama expresión que puede tener un valor numérico una suma como veis aquí entra la recursividad tenemos una expresión es decir un operador y el otro operador aquí otro operador lo mismo para la resta y para la multiplicación y podemos evaluar esa expresión aplicando pattern matching para cada uno de los casos cuando es el valor hacemos un record pattern obtenemos el valor entonces devuelve el valor y luego aquí ya simplemente tenemos que evaluar un operador y el otro sumarlo el otro operador restarlo y el otro y multiplicarlo no tiene más misterio y aquí una representación en string de la expresión también podemos hacer una representación leerlo y hacer la representación string simplemente aquí devolveríamos el valor como string aquí lo pondríamos entre paréntesis las expresiones para ver cuál va la precedencia de una de otra y aquí pues haríamos la representación de un operador y el otro y añadiendo el más un operador y otro menos así podemos hacer un método pin que haga la evaluación del string de la expresión y la evaluación numérica del resultado y teniendo y teniendo un ejemplo aquí tenemos un ejemplo de hacemos una suma del valor 1 y 2 pues al pin de 1 y 1 pues pinta 1 más 2 igual a 3 y aquí la resta de 10 menos 8 que es 2 por 2 4 como veis no es ciencia de cohetes pero como ejemplo paradigmático del uso de ADT está bien algo más tangible y más del día a día como podemos trabajar podemos definir un ADT para definir un JSON la aplicación de JSON y como veis pues definimos varias opciones varios valores posibles que pueden ser el null que aquí lo hemos modelado como un enum que al igual que récords son finales lo podemos usar también en Siles Interface porque los enum pueden implementar interfaces para boolean tenemos dos valores posibles true false ninguna sorpresa luego para los streams pues tenemos un valor que concluye un valor stream para el número el número para el objeto ya más completo porque tenemos una clave valor de JSON aquí entra la recursividad porque a su vez podemos tener aquí valor dentro y el JSON Array y lo mismo aquí lo mismo podemos hacer una serialización del JSON aplicando la misma táctica que hemos usado para estrategia que hemos usado para las expresiones matemáticas y podemos hacer un switch muy sencillo con una expresión con JSON null pues volvemos null cuando es aquí como veis estoy anidando un switch dentro de otro switch para el caso de boolean aquí estoy capturando el B y haciendo un switch sobre el B y tengo aquí los dos valores y aquí en el caso de stream pues aquí simplemente hay que ponerle entrecomillarlo entrecomillas y en el caso del número simplemente convertirlo en un string para el caso de un object más complejo porque hay que poner la clave dos puntos el valor y ponerlo separarlo por comas y usar llaves y para el caso del array pues es similar pues hacemos lo mismo hay que separarlo por comas y por concheques y aquí es donde estamos metiéndonos en recursividad por ejemplo también aquí he creado unos métodos estáticos que al final llaman al constructor del objeto pero para que sea más fácil de leer pues podemos definir un JSON que es un array de un objeto con diferentes valores aquí otro objeto más con otros diferentes valores y el resultado de imprimir de este objeto JSON que hemos definido aquí con nuestro DSL super chulo pues nos genera un JSON válido en una única línea sin pretty print porque está la versión 1.0 y como veis en unas pocas líneas hemos hecho un DSL para representar JSON y serializarlo a un string me parece que es bastante potente podemos haber implementado esto pues con la orientación a objetos tradicional pues simplemente modificando metodos string en la interfaz abstracto y sobreescribiéndolo en cada una de las clases ¿por qué es mejor de esta manera o de la otra? no tiene que ser mejor de una vez de la otra la carga cognitiva es menor porque lo tienes todo delante tienes todas las opciones delante y tampoco tienes el problema de que si se te olvida cubrir un caso porque el compilador te va a indicar cuando el switch no es exhaustivo entonces si por algo casual se añade un nuevo caso a JSON el compilador nos avisaría y claro siempre nos han dicho pero es que hay que usar polimorfismo no hay que el instaford es caca no usar el instaford nunca hay que usar polimorfismo para que sea más mantenible y tal sí pero esto es otra manera de hacer polimorfismo en otros lenguajes que no eran lenguajes orientados a objetos no tenían la posibilidad de hacer esa cosa entonces se inventaron esto del pattern matching y los sum tiles product types y de esta manera definieron otra manera de implementar polimorfismo que es polimorfismo ad hoc simplemente son dos dos opciones para hacer la misma cosa si no te gusta una pues vas a la otra si te gusta esta puedes ir por esta a mi me gusta esta porque creo considero que es más expresiva es más fácil de leer el código que si quieres ver la implementación de cada una de las clases si lo tienes repartido en diferentes clases pues es difícil de seguir me estoy quedando sin tiempo y vamos ahora este es yo creo que este es el caso que a lo mejor es más nos toca más en el día a día porque estamos todo el día pues haciendo aplicaciones al menos en el mundo backend estamos siempre haciendo servicios en nuevos endpoints y tal y se nos da mucho este caso de aplicaciones crew esto imaginemos que tenemos una aplicación de gestión de películas favoritas y tenemos un repositorio que te permite crear una película y devolvemos un movie response ¿qué es el movie response? pues es un shield interface que tiene dos valores posibles es cuando se ha creado la película cuando ha habido un error a crear la película cuando se crea la película simplemente devolvemos el ID con el que se ha generado como veis aquí he puesto permits porque están definidos en clases distintas en lugares diferentes cuando tenemos un error pues podemos aquí definir en el ADT todos los errores que tiene posibles que puede devolver la creación de por muy sencillo que sea vuestra API podéis tener muchos casos de error ¿por qué me parece que esto es mejor? pues porque de una sola pasada subiendo esto ya sabes todas las validaciones que hace tu lógica de negocio no tienes que entrar en la implementación para ver aquí ¿qué longitud tiene que tener no sé qué? no tienes que entrar sino que lo puedes tener aquí puedes tener todo esto es casi como una documentación se puede decir es una documentación de todos los casos de error que puedes definir tu objeto tu operación y además puedes añadir todo el detalle que quieras es decir una excepción pues al final es un string bueno puedes añadir lo que quieras a esas excepciones pero a mí personalmente me parecería muy tedioso tener que definir todas estas excepciones y luego está el caso de usar check it o route in exception es decir las check it exception si te obligan a capturar las excepciones lo que son a mi opinión las check it exception son fueron un error de lenguaje desde el principio pero la run time también no las ves la run time puede exagir en cualquier momento la run time es también para gestionar errores de run time no puede hacer a la base de datos pero esto no es algo que sea una excepción esto es un cosas que pueden ocurrir en tu porque ya sabemos todas las entradas todo lo que viene del usuario está mal desde el principio el usuario se va a equivocar seguro y si le devolvemos y la gestión de errores para el usuario es primordial para una buena experiencia de usuario porque no hay nada más horroroso que entras en una aplicación y te dice error pero ¿error de qué? ¿qué he hecho mal? pues si devuelves un error conciso o incluso puedes devolver toda una plétora de errores o sea puedes incluso agruparlos y devolver pues has puesto mal la duración de la película el título está vacío el director está vacío o sea puedes tener todo ese tipo de cosas entonces creo que esto es una manera mejor de gestionar los errores de dominio o sea los errores que pueden generar vuestra aplicación en la obligación de entrada de datos y por ejemplo tenemos pues un endpoint sencillito que directamente esto es el sprint boot que tenemos un post mapping para generar entonces llevamos al repositorio el resultado hacemos partner matching muy sencillo tenemos el movie creative obtenemos el id devolvemos el ok devolviendo diciendo que ha ido bien y cuando es un error aquí hay otro método de utilidad para convertir el error de dominio el movie error este a definirlo a definirlo en modo de promen detail promen detail es una es una novedad que trae sprint boot 3 para definir los errores en sprint de una manera pues siguiendo un rfc que está que es una recomendación para usar en aplicaciones res a la hora de devolver información de error a los usuarios es una recomendación que define un esquema de cómo devolver los datos en un json al cliente que puede ser una máquina o una persona y que te permite ser más rico que simplemente poner un stack trace o cosas así entonces también puedes llevar el stack trace pero por ejemplo aquí simplemente creer un promen detail indicando que es más rico o si en el caso de que alguno de estos red dominios necesitemos devolver un status code diferente pues pasa que en este caso es tan sencillo que simplemente pues con un barrico es suficiente y aquí como veis pues aplicamos pattern matching desconstruimos y obtenemos los datos ¿cómo evoluciona esto? a veces mantener todo este tipo de cosas el movie response o sea tenemos que definir una respuesta para cada pues eso puede ser tedioso para eso nos viene al rescate y ver que como hemos dicho pues es como una generalización de ese caso en vez de tener que definir pues siempre un silly interface que tenga un caso correcto o un caso malo pues aquí simplemente tenemos un un caso en el lado de la derecha de la izquierda tenemos movie error y en el caso correcto el uid y luego la implementación simplemente tenemos que llamar al fault pasándole cómo queremos construir el error que aquí sería de esta manera como una respuesta y eso es todo creo que esta parte de aquí no me va a dar tiempo así que si tenéis alguna alguna pregunta luego pasaré las slides las publicaré en la agenda y las pondréis disponible para descargarla ¿tenéis alguna pregunta? bueno lo primero gracias muy interesante porque hacía mucho que no me ponía yo al día de Java son dos preguntas súper rápidas una es ¿alguna vez pondrán tipos de orden superior en Java? y lo segundo cuando hayan copiado todo lo que tiene escala ¿qué van a hacer? pues supongo que copiarán a otros no sé copiarán a Devskill los tipos esos ejercicios no los conozco eso es una funcionalidad que tiene escala para hacer tipos de tipos vale no la conozco bueno ya te pasaré mi guirja para que veas una implementación de esto en Java 8 que hice yo porque me dio la locura porque tenía un proyecto en Java y venía de escala y dije falta esto pero bueno no sé si como tú estás más al día si sabes si en el roadmap lo tienen no cosas así complejas lo que se ve en el futuro es que van a hacer mejoras al nivel de récord y luego meterse en los tipos primitivos quieren meter pattern matching de tipos primitivos y también en algún momento que los genéricos soporten tipos primitivos en ese tipo de cosas pero cosas complejas de 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 tipos así ya más complejos no he visto que tengan intención tampoco soportan tail recursion ahora mismo Java y para ADT no me da tiempo de explicarlo pero para ADT es crucial porque si no puedes tener un stack overflow porque claro todas las funciones son recursivas todas entonces en algún momento veremos tail recursion está el tail recursion sé que lo tienen que meter en algún momento pero hay algunas por ejemplo creo el security manager es una de las de las cosas que bloquean la implementación de este recurso y bueno gracias por la pregunta hola buenas gracias por la charla y mi pregunta es un poco aquí un poco relacionada con lo que ha comentado el compañero va enfocada un poco más a Front pero en tu opinión como una persona con un bagaje como el tuyo en Java ¿qué opinión te merece y qué diferencias más fundamentales entre Java y un lenguaje que bueno que al menos inicialmente ha vivido de él como es Kotlin sí bueno Kotlin es un lenguaje estupendo tiene unas cosas súper chulas el problema que veo a Kotlin es el tooling es que usas IntelliJ o estás ciego si no te gusta IntelliJ pues no uses Kotlin usa otra cosa pero como lenguaje me parece que es una maravilla es cierto que muchas cosas son fusiladas fusilan tal cual a escala sin ningún tipo de rubor y lo peor de todo es que dicen mira lo que hemos hecho que es súper chulo y yo esto está en escala desde hace 10 años o 15 años pero a mí la opinión que tengo es que Kotlin es un lenguaje que tiene mucho futuro estaría bien que hubiese una alternativa a IntelliJ para trabajar con Kotlin más que nada porque cierre a IntelliJ o J-Prains cierre a la empresa pues entonces estaríamos muy acoplados bueno ahora por lo menos para multiplasform no se puede empezar a usar Fleet lo que no sé hasta qué punto pero bueno era por conocer un poco es de J-Prains muchas gracias nada vosotros ¿algo más? pues nada pues muchas gracias y luego también quería agradecer bueno quería agradecer también a la organización y el programa de mentores para ayudarnos a presentar nuestra primera presentación aquí en público y eso es todo gracias